Música Vecinos de la Loma del Pez están hartos de pedir soluciones para las diferentes deficiencias de la barriada y de no ser escuchadas ni atendidos como debería. Aceras en mal estado, faroles con iluminación escasa que dejan parte de la barriada a oscuras, arquetas pluviales atascadas de hojas, un garaje sin luz por filtraciones de agua y unos jardines abandonados que provoca que la maleza llegue a las ventanas de los vecinos. En representación de la barriada, el presidente José María Bruno y el secretario Juan José Morán han querido denunciar una vez más las carencias de Loma del Pez y el abandono que dicen sentir, a pesar de insistir a las diferentes administraciones. El acerado no se encuentra en el estado óptimo y el alcantarillado se halla en su mayoría roto y no caloriza el agua como debería. Lo primero de que creo que es la única barriada en Ceuta, de que tiene tres tipos o cuatro tipos de aceras diferentes. Temas de, vamos, el color, la poca, mantenimiento que tienen, mucha suciedad, hierba por todos lados. Es que tenemos ahí arquetas que son arquetas pluviales, pero están cegadas de hojas, estamos constantemente llamando a la federación para que vengan a limpiarla y nada, no hay manera, no hay manera de eso. Otro de los problemas de la barriada son los jardines que llevan un tiempo sin mantenimiento alguno, por lo que la maleza se ha apoderado de las zonas verdes. Hemos tenido durante mucho tiempo a los brigadas verdes, que nos los mandaban desde la federación, pero llevamos como cuestión de un mes y medio, casi dos meses, que no aparece nadie. Claro, antes se tenía un mantenimiento, entonces, claro, los jardines estaban mantenidos y estaban perfectos, pero ya desde este tiempo los jardines están creciendo cada vez más y eso parece una selva. Aquí tenemos personas mayores que hay por zonas donde no pueden pasar porque obstaculiza todos los ramales que salen y tal, y la verdad es que estamos hartos de llamar y de decirlo y aquí no aparece nadie, nos dicen que nos van a mandar para la semana que viene, es que los tengo en otro sitio, ahora mismo no puedo. Y así estamos y la verdad llevamos dos meses ya, impresionante. En el estacionamiento subterráneo se encuentra en mal estado. Las lluvias provocan filtraciones, por lo que se han visto en la obligación por precaución de desconectar el sistema eléctrico, lo que provoca que se encuentren en total oscuridad, causando el miedo en los vecinos. Lo que más llamaría la atención es el tema de cómo cae el agua dentro del garaje, porque el acelado que tenemos encima del garaje, en su día hicieron una obra, no está hecha en condiciones, no lo imprimabilizaron como había que imprimabilizarlo, y eso es, vamos, ya lo veréis en las imágenes, de que eso es, vamos, tercer mundista. ¿Vale? Temas de luz, si es verdad que no tiene el garaje, no tiene luz, porque por las averías que se ocasionaba, que eran averías cada dos por tres, demás de luz, avería, 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 entonces lo que es la comunidad, vamos, prefirió cortar la luz por el tema del agua como que hay adentro. En la entrada del garaje se puede encontrar una inquilina que vive de forma inhumana. A pesar de haber denunciado esta situación el verano pasado, Asuntos Sociales aún no ha hecho nada al respecto. Desde agosto está denunciado, vino la policía local a ser su atestado, la policía local tengo, vamos, que lo llevaron a Asuntos Sociales, y Asuntos Sociales ahí lo tiene parado. Eso a través de la federación también, porque Paco también ahí nos echó, vamos, nos dijo los pasos que había que hacer, y lo hicimos como él nos dio. ¿Vale? Y desde entonces no tenemos ninguna, vamos, no tenemos por parte de Asuntos Sociales ninguna contestación, y ahí sigue viviendo la inquilina, vamos. Por último, a pesar de contar con farolas nuevas en la barriada, muchas zonas siguen sin alumbrado, transmitiendo la sensación de inseguridad en los vecinos que no quieren llevarse un sobresalto alguna noche. No alumbran nada porque, por ejemplo, en la plaza, digamos, que tenemos central, pues hay tres farolas, pero la plazoleta es un poco grande, y esas tres farolas la verdad es que no han alumbrado nada. Luego tenemos un pasillo donde hay una farola que encima está detrás de una vivienda, que no sé cómo pusieron esas farolas ahí. Y claro, ese pasillo está oscura completamente. Tú pasas por la noche y es que no se ve nada, y se puede esconder cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!